Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos reunimos nuevamente en el ciclo de presentación de planes de tesis llevado a cabo por la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y bueno hoy vamos a iniciar el encuentro con la presentación de la tesis de maestría de la licenciada Karina Aguirre cuyo proyecto ha sido elaborado en el marco de la maestría en trabajo social de esta de esta facultad bueno el proyecto se denomina procesos de inserción laboral de la población transgénero en Comodoro Rivadavia un estudio sobre sus vivencias su directora es la doctora Liliana Figueroa y la codirectora es la magíster Alejandra Coasó y hemos invitado en esta oportunidad a la profesora Luciano Lago para ser la comentarista de este proyecto de tesis bueno el tema a presentarse hoy es de notable y actualísima relevancia ya que visibiliza el sistema de exclusiones que viven las personas trans por motivo de su género visibiliza también sus luchas por el reconocimiento de sus derechos y en este sentido el cupo trans es el derecho al acceso a un trabajo digno bueno de esto vamos a conversar y a dialogar hoy esta tarde y bueno voy a pasar entonces a presentar quiero agradecer primeramente a Karina y a Luciana por estar aquí presente también a Gabriela por acompañarnos en la parte técnica y bueno quiero presentar a las dos expositoras bueno Karina Aguirre es licenciada en trabajo social y profesora en educación especial actualmente se desempeña como trabajadora social en la municipalidad de comodoro ribadavia en los equipos de la secretaría de desarrollo humano y familia y está abocada a las tareas en el barrio estela maris ha trabajado entre el año 2015 y 2017 en los equipos de la dirección de género y diversidad y entre 2017 y 2019 en la dirección de asistencia técnica del área social es docente de jefe de trabajos prácticos de la disciplina metodología de la investigación social de la carrera licenciatura en trabajo social de esta facultad y de los espacios curriculares investigación educativa y equipos interdisciplinarios del profesorado en educación especial la profesora luciana lagos lagos disculpen es investigadora del conicet doctora en ciencias sociales integrante del instituto de estudios sociales y políticos de la patagonia coordina un equipo de investigación referido al estudio de las prácticas y políticas de juventudes en comodoro ribadavia tiene a cargo como profesora adjunta las disciplinas métodos y técnicas de investigación 2 en la carrera de historia y está a cargo también del seminario cultura juveniles en la tecnicatura de gestión y mediación cultural así que bueno hechas las presentaciones ahora entonces invito a karina a exponer su trabajo bueno hola buenas tardes a todos bueno muchas gracias susana por la presentación un gusto digamos poder participar de esta ponencia digamos de nuestros proyectos de maestría bueno hoy les voy a les voy a presentar y comentar un poco cómo fue todo el proceso de elaboración del proyecto que el tema el tema seleccionado es acerca de los procesos de inserción laboral de la población transgénero en comodoro ribadavia un estudio sobre sus vivencias como ya mencionó susana mi directora es liliana figueroa y la magistera alejandra cuaso bueno con respecto a mi directora yo digamos la elegí porque ella igual tiene experiencia en relación a la temática de género estuvo trabajando en el consultorio amigable en buenos aires y para mí eso es sumamente importante y digamos y significativo para para que también me pueda guiar en en este proceso bueno con respecto al tema de la justificación porque porque inicio digamos a investigar esta temática es porque en realidad el interés surge o sea ya hace muchísimos años atrás en el en el 2015 cuando cursaba trabajo social 3 tuve la posibilidad de hacer mis mis prácticas profesionales en en la asociación cumelén que significa buena vida en idioma mapuche esta asociación estaba constituida por un grupo de personas que se reunía detrás del hospital regional y se trataba una organización de una organización no gubernamental que luchaba contra el VIH y SIDA allí participaban personas del colectivo lesbianas gays travestis y transexuales bisexuales portadoras de VIH y en minoría mujeres trans esta práctica digamos que me posibilitó hacer mi mi tesis de grado que tenía que ver con el rol de los estados provincial y municipal en relación a la a las políticas sociales de salud de salud destinadas a la prevención digamos del VIH y SIDA esta organización cumelén actualmente ya no existe digamos permaneció durante un tiempo era una organización no gubernamental y digamos que no pudo continuar por no tener un espacio propio y poder digamos poder costear lo que era el alquiler y y esta asociación digamos que cumplía un rol fundamental en la sociedad porque ellos brindaban asesoramiento contención realizaban talleres de prevención en las escuelas con respecto al VIH y SIDA y bueno lamentablemente digamos que dejó de funcionar y bueno entonces lo que yo por ahí planteaba digamos en el preproyecto es esto que si bien fue una experiencia que digamos de práctica y también fue mi tema de tesis es como que como que me habilitó y también me interpeló digamos el poder participar de este grupo ya que ahí puede también conocer en primera persona digamos las historias de vidas también de las mujeres trans que concurrían a dicho lugar y bueno y que digamos algunas eran digamos eran portadoras de del VIH y ellas también digamos formaban parte de este grupo y también realizaban estas estas charlas de prevención en la sociedad en el año 2016 comencé a trabajar bueno tuve la 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 oportunidad y la posibilidad de de poder trabajar en la dirección de género en el programa de diversidad en el cual este me me permitió vincularme y relacionarme entrevistar a mujeres a mujeres trans y bueno el programa este se creó en el año 2012 y fue el primer espacio institucional de carácter ejecutivo a nivel local en la provincia del chubut su directora es daniela andrade y bueno y las funciones y las misiones que cumplía dicho programa es con respecto al acompañamiento asesoramiento sobre las temáticas inherentes a la diversidad de lgtb q más o sea lesbianas gay travestis bisexuales intersexuales queer promover la inserción laboral para permitir el acceso al trabajo en igual de condiciones y con mayor oportunidades organización de talleres de sensibilización actividades de visibilización y jornadas de capacitación sobre los derechos de las personas lgtb y q más orientación para realizar el cambio de identidad y terminalidad de de la escolaridad de nivel primario y intervención en salud con respecto a las a las personas trans esas son digamos las las funciones y las misiones que cumplía digamos o que cumplen digamos el programa de diversidad bueno en el año 2016 ello estaba digamos estuve trabajando por por un tiempo digamos ahí en en género donde atendía las problemáticas de las mujeres víctimas de violencia de género y también funcionaba el programa de diversidad donde entrevistaba y hacía acompañamientos en cuanto a demandas o necesidades que tenía la población transgénero algunas de las de las intervenciones o de las digamos de las actividades o lo que realizaba en el área de diversidad consistía en hacer en entrevistas sociales acompañamiento en cuanto a las pensiones por discapacidad de las mujeres que estaban en condición de discapacidad en el rena per es por ahí en cuestiones muy puntuales de mujeres que están digamos con algunas necesidades se les hacía acompañamiento para poder hacer gestiones en cuanto a lo que era tarjeta social alimentos y demás bueno él como mencionamos anteriormente en el presente proyecto investiga los procesos de inserción laboral de la población transgénero y tomando como como punto de partida y como algo fundamental la ley nacional 26 mil 743 de identidad de género del año 2012 es sumamente importante porque a esta ley digamos se desprenden todos los derechos que muchas veces le fueron negado a la población transgénero que tienen que ver con la con la salud o educación y para mejorar una 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 calidad de vida la investigación indaga los cambios que se han producido respecto a la inserción laboral de la población transgénero en esta ciudad a partir de la aprobación del cupo laboral trans ley de la provincia de buenos aires que en la en la provincia de buenos aires es la 14 mil 783 en el marco de la implementación en nuestra provincia se registra con el número 621 cuyas legislaciones establecen la incorporación de personas trans al estado digamos público bueno acá me pareció digamos importante poner digamos la la foto de de claudia pia baudraco porque ella bueno es la fundadora de la asociación de transvestis transexuales transgéneros de la argentina y y bueno fue una una pionera y una militante que luchaba por los derechos de las de las personas trans y lamentablemente ella falleció antes de que se promulgará la ley de identidad de género y falleció a los 42 años de edad con respecto a la ley del cupo trans digamos otra de las referentes digamos de de militante es diana zacayán que ella bueno fue como la impulsora también de esta ley bueno la ley como les decía la ley 14 mil 183 del cupo trans fue sancionada el 17 de septiembre del 2015 un mes antes que su creadora el activista iriana zacayán es bueno lamentablemente igual fuera salvajemente asesinada es la la ley pionera en el mundo ya que insta al estado de la provincia provincial emplear en la administración pública al menos a un 1 por ciento de las personas trans y travestis como mencionamos al principio o sea este con respecto a la población trans digamos siempre digamos estuvo en condición de vulnerabilidad y exclusión y ahí en estos casos bueno crímenes de odio travestis idio como como fue en el caso de diana zacayán y en cuanto a claudia pía ella bueno ella bueno fue una gran activista que también luchaba con contra el sida y bueno lamentablemente igual no su la expectativa de vida digamos de las mujeres trans no supera a los a los 35 años o 40 años de edad diana zacayán era bueno como les decía una activista que tenía 39 años y había coronado más de dos décadas de militancia social consiguiendo la sanción de la ley bonaerencia del cupo laboral parece colectivo que se conoce por su nombre y es única por sus características a nivel mundial bueno fue asesinada en octubre del 2015 y otro ojo de la biografía de que ella es tucumana que sólo pudo superar en digamos en cuatro años la expectativa de vida promedio para el colectivo fueron fue internada como defensora del pueblo en el 2012 y electa de secretaria mundial alterna trans de la asociación internacional de lesbianas gays bisexuales trans intersex en el 2000 car en el 2014 cargó ejercían o sea ejercía ese cargo en el 2014 bueno en realidad con respecto a la al problema de investigación como como mencionamos al principio bueno lo que a mí me interesa investigar son los procesos de inserción laboral de las personas transgénero en argentina y particularmente en chubut comoró ribadavia desde el trabajo social se parte en el marco del modo de producción capitalista atravesado por el complejo de procesos de producción y reproducción de las relaciones sociales en el cual se institucionaliza y desarrollan la profesión y su consecuente práctica social bueno tomando los el planteo de margarita rosas pagasa la intervención profesional es un proceso que se construye a partir de las manifestaciones de la cuestión social y dichas manifestaciones son las coordenadas que estructuran el campo problemático es decir que atendiendo el origen de la cuestión social en tanto la relación contradictoria entre el capital y el trabajo consideramos que la particularidad que adquiere dicha relación en sus manifestaciones específicas en cada momento histórico constituye el punto de partida que permite desentrañar las condiciones en las cuales se explica la cuestión social consideramos que estas manifestaciones forman parte de la población trans y que históricamente y el estado y sus instituciones han reproducido condiciones de vulnerabilidad y exclusión bueno esta es una imagen de acá de comodoro ribadavia con respecto al cupo laboral trans en las preguntas de investigación que me fui realizando fueron las siguientes como aparece en la agenda pública la problemática del cupo laboral trans de qué manera se sostiene económicamente la población trans como vivencia las personas trans su situación actual y pasada en en relación al trabajo en qué condiciones de salud económica y laboral se encuentran en este momento cuáles son las políticas sociales que existen para la población trans en comodoro ribadavia en relación al trabajo y de qué manera el estado garantiza los derechos a las personas trans en comodoro ribadavia el cupo laboral trans se presenta como una alternativa real para que las personas transgénero se puedan insertar laboralmente esas eran las preguntas que me fui realizando con respecto a la investigación y también esto porque a medida que a medida que fui conociendo digamos las historias de vidas de las mujeres de acá de comodoro ribadavia muchas de ellas me planteaban esto de que la única alternativa que tienen generalmente es el trabajo sexual ya que desde muy temprana edad tuvieron que ejercer digamos el trabajo sexual como única alternativa de subsistencia y porque en su núcleo familiar fueron expulsadas desde muy pequeñas algunas adolescentes y al no tener digamos otras alternativas eligieron digamos a ejercer digamos el trabajo sexual y también lo que muchas veces manifestaban es esto de que no pueden no pudieron culminar digamos el nivel primario y que digamos por parte de la sociedad es muy difícil que a una mujer trans la incorporen al mercado laboral o sea si bien con el cambio de género de género esto les permitió digamos adquirir nuevos derechos que les fueron negados durante muchísimo tiempo pero en lo que ellas exponen es que existen digamos en la sociedad resistencia todavía para que puedan incorporarse al mercado laboral formal los objetivos de la presente pre proyecto es conocer los procesos de inserción laboral de la población trans en comodoro ribadavia y cuando hablo de la población trans también hablo de mujeres y de hombres trans analizar las políticas públicas sobre la inserción laboral del grupo laboral trans y el objetivo específico es analizar las vivencias de la población transgénero en comodoro ribadavia en relación a su inserción laboral y su sustentabilidad bueno como les comentaba anteriormente la metodología que voy a usar para esta investigación se va a basar en digamos en las entrevistas en profundidad y las historias de vida y bueno y el primer supuesto no da que parte de esta investigación radica en la situación de vulnerabilidad y la escasa inclusión al trabajo formal que atraviesa el colectivo transgénero a pesar de la implementación de las leyes que se proponen y que propician garantizar su calidad de vida el propósito de esta investigación es problematizar acerca de los derechos que les eran negados a la población trans y bueno y a partir de los relatos y las historias de vida en las entrevistas esto me va a posibilitar analizar e interpelar digamos la realidad que ellos están atravesando bueno y este proyecto se presenta desde un diseño cualitativo con respecto al volviendo a Comodoro Rivadavia a Chubut el 17 de mayo del 2018 acá se aprobó digamos la ley del cupo laboral trans y bueno y en esta foto bueno podemos ver algunos funcionarios políticos activistas de ATA cuando se promulgó digamos cuando dirieron a la ley del cupo laboral trans y que es una fecha igual significativa porque el 17 de mayo es el día nacional contra la discriminación por la orientación sexual si bien hace poco tiempo el 4 de septiembre la ley ya es nacional del cupo laboral trans que insta a que el 1% de la población transgénero esté incorporada en la planta del Estado en la administración pública y es un gran avance si bien a veces uno piensa o sea a veces yo pensaba y por ahí me cuestionaba esto de que por qué siempre tenemos que o sea tienen que haber leyes específicas como segregando diciendo esto es para las personas trans esto es para las personas en condición con discapacidad este cupo pero realmente digamos es a veces necesario porque lo que no está escrito lo que no está dicho está invisibilizado y esto si bien en la práctica falta digamos la reglamentación del cupo laboral trans acá en Comodoro, Río Avia es un avance que les posibilita digamos a las mujeres y hombres trans poder insertarse en el mercado laboral y bueno y como planteaba Susana el trabajo dignifica y bueno y son derechos que le fueron negados y es un gran avance que bueno que a futuro se va a ir reglamentando y supongo que se va a ir mejorando mucho más la calidad de vida de las mujeres trans y bueno como les decía acá en la provincia del Chus se aprobó el cupo laboral trans que establece privados también y el Estado deberán tener en su estructura de trabajo un 0,5% además en casos en estos casos se deberá contemplar la posibilidad de la formación para que la persona se incorpore atendiendo una realidad del sector al que no estar incluido en el trabajo formal a causa de su estigmatización no cuenta con en muchos casos con experiencia y de este modo se promoverá la igualdad real de oportunidades en el empleo público bueno eso es como para para ir finalizando ya es un digamos es un poco lo que fui digamos investigando igualmente esto comenzó más o menos yo comencé a investigar en el en el 2016 cuando todavía no no se aprobaba la ley lo que sí se digamos se hablaba de la ley que de Diana Zacayán pero lo importante para destacar acá en la provincia del Chubut es que que fue una también de las de las primeras que que adhirió al cupo laboral trans que se fue dando digamos en diferentes provincias cada provincia fue fue adhiriendo a la ley no es que que fue todo digamos en conjunto sino que cada provincia fue adhiriendo y acá en Comodoro Rivadaya bueno en Chubut lo que estaría faltando sería la la reglamentación y otro de los aspectos fundamentales y me parece importante igual destacar es que que a partir del del cambio de gestión de gobierno la dirección de género ya dejó de ser dirección y pasó a ser secretaría de la mujer y diversidad y eso es importante porque le da otro tipo de legitimidad digamos al al espacio y y bueno y y también digamos que se puede observar que que se están aplicando digamos las las políticas sociales tienen una una mirada más hacia la hacia la diversidad y eso es algo para también como para para tener en cuenta y y destacar bueno y por último por ahí lo que les quería compartir bueno son algunas imágenes de los de los materiales bibliográficos que 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 por ahí este me me brindaron digamos mucha información y bueno y me posibilitó conocer también digamos en profundidad de todo lo lo que tiene que ver con con la diversidad y y que también este ahora también se hablan de de niñeces de de la niñez trans eh y este y es importante porque bueno ya eh a partir de 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 esto de la ley de identidad de género las nuevas generaciones van a tener digamos eh los derechos que digamos que que le fueron negados a las a las mujeres trans que antes en otra época no 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 tenían esa posibilidad de de poder hacer el el cambio de identidad de poder cursar la primaria de poder cursar el secundario de poder tener un trabajo formal de poder hormonizarse sus cuerpos eh y que tengan digamos el el derecho a la salud a la salud que puedan acceder digamos sin eh eh estar digamos con eh realizarse cirugías de manera clandestina como muchas de ellas se tuvieron que que someter y y esto es un es un gran avance lo la lo de la ley de identidad de género y lo del cupo laboral trans para que las nuevas generaciones no tengan que pasar digamos todo lo que lo que fueron pasando digamos la la digamos la población anterior digamos y que ha sufrido eh mucho y también digamos eh 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 acoso por parte de los edictos policiales persecución marginalidad exclusión y y bueno eh con la ley de identidad de género y el cupo laboral trans es un es un avance de los derechos que como repito nuevamente que le que le fueron negados durante muchísimo tiempo eh bueno eso sería todo y bueno gracias a todos por por estar presentes y y bueno y escuchar la 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 ponencia bueno muchísimas gracias Karina y bueno tus compañeras de la maestría te mandan felicitaciones y agradecen tu presentación ahora entonces le doy la palabra a Luciana bueno hola buenas tardes a todos y a todas quiero agradecer a Susana y a Analia por haberme extendido la invitación para comentar el trabajo de Karina la verdad que luego de la primera lectura del texto y ahora de escucharte bueno fui tomando distintos apuntes sobre algunas ideas y reflexiones en las que fui pensando sobre tu trabajo y bueno yo no soy trabajadora social soy historiadora y estoy más cerca de la sociología pero bueno puedo decir que tengo contacto estrecho con las trabajadoras sociales y bueno de a poco me fui empapando sobre todo en algunas preguntas que se vinculan al campo de la intervención bueno en primer lugar quisiera destacar algo que bueno ya lo dijo Susana al principio el valor que tiene producir conocimiento sobre estas temáticas y a la vez los desafíos que genera la investigación social en este sentido bueno cuando yo leía tu texto y ahora también al escucharte iba recuperando algunas lecturas y algunos otros autores que bueno fueron clave en mi formación y creo que pueden también aportar para tu caso uno de ellos es el trabajo de Charles Rashin referido a los fines de la investigación social y bueno y este autor nos plantea como varios puntos referidos a cuáles son los fines los propósitos podríamos decir en términos más reflexivos y filosóficos de la investigación social y él nos habla que parte tengo acá mi apunte perdón parte de esos fines de la investigación social tienen que ver con interpretar fenómenos y procesos culturales poder comprender los cambios y continuidades en las relaciones sociales y en campos claves como es la familia el trabajo la educación también nos habla sobre cómo la investigación social es útil para refinar y pulir las teorías y los distintos aparatos conceptuales con los cuales buscamos indagar en la realidad social también otro fin de la investigación social tiene que ver con poder explorar y poner en valor la diversidad social que nos constituye este autor habla de la idea de dar voz a ciertos sectores hoy sabemos que esta imagen está bastante cuestionada más que dar voz podemos hablar de amplificar determinadas voces que son silenciadas dar cuenta de cuáles son los mecanismos desde los cuales se silencian esas voces y a la vez también todo esto confluye en producir conocimiento que sirva para intervenir e interpretar problemáticas sociales creo que en ese sentido el plan de tu trabajo de tesis claramente se imbrica con todos estos fines de la investigación social porque poder conocer cómo son las experiencias de las personas trans en su inserción al campo laboral poder recuperar sus experiencias poder poner en discusión y relativizar y criticar ciertos marcos conceptuales que no nos sirven para interpretar la diversidad de género y que todo esto a la vez sirva para poder comprender e interpretar esta problemática y que luego confluya en políticas sociales de intervención o sea creo que en el caso de tu tesis es claro cómo se cómo una producción intelectual puede generar impacto en términos sociales en este sentido también me gustaría apuntar tres o cuatro sugerencias que quizá puedan sumar a tu trabajo en particular en el texto no está tan claro la idea de experiencias está como sobre todo puesto la cuestión en el cupo laboral y yo ahora cuando te escuchaba notaba que es más que el cupo laboral de las personas trans sino que se refiere a poder entender esos procesos de inserción laboral y mi sugerencia es que vayas más a fondo con las propias experiencias de estas personas cómo es el transitar la condición de la diversidad sexual cómo es atravesar esa condición de ser una persona transgénero en Comodoro Rivadavia cuáles son digamos también en relación al cupo laboral las disputas y las tensiones que se van provocando con por ejemplo otros agentes estatales yo te escuchaba y veo que tenés claridad en identificar hitos en lo que es la historia de este movimiento y hay otra sugerencia que creo que sería muy enriquecedora para tu tesis es que le dieras un valor destacado a todo esto que vos comentás como la historia de las organizaciones desde la década del 90 creo que esto también acá me sale la opinión de historiadora creo que es clave poder recuperar esa historia reciente de las organizaciones vos lo comentabas además como parte de tu recorrido de los 90 en adelante cuando comentabas el caso por ejemplo de esta organización Jumelén creo que poder historizar estas organizaciones y estas asociaciones del 90 al presente es clave también para poder ver cómo determinados hechos se convierten en causas sociales en el caso vos lo decías por ejemplo en los 90 la causa era la salud y el VIH e informar en relación a esta enfermedad en la actualidad el trabajo y el acceso y el trabajo como derecho se consolida como otra causa de movilización entonces creo que poder mostrar esos virajes en lo que es la historia reciente le aportaría densidad a tu trabajo y además serviría como para poder entender el caso Comodoro o el caso Chubut en conexión con otras provincias que además vos lo decías en Chubut en algunos sentidos tenemos una provincia que tiene una legislación avanzada bueno poder comprender digamos y rastrear ese pasado reciente creo que sumaría también bueno otra cuestión que también la mencionaste y bueno yo que trabajo juventudes me interesa muchísimo tiene que ver con la perspectiva generacional porque si vos a tu tema lo pensás desde por ejemplo como te decía recién rastreando estas organizaciones de los 90 claramente no va a ser lo mismo experimentar o no va a ser lo mismo la experiencia de las personas trans en la década de los 90 que luego de la sanción de la ley en la actualidad entonces poder considerar generacionalmente estas dos dos perfiles de experiencias creo que también serviría como para poder comprender estos estos cambios y continuidades en el proceso sí quería sugerirte como antecedentes bueno la tesis que fue recientemente a principio de año defendida de Alejandro Jaramillo sobre el programa jóvenes con más y mejor trabajo esa tesis creo que tiene un valor en particular respecto a entender el trabajo y el mercado de trabajo comodorense y esto también creo que sumaría a tu trabajo darle un peso destacado a lo que implica si es Comodoro o si es Chubut eso también tampoco me quedó todo claro cuál sería tu recorte pero si es Comodoro considerar el peso del contexto petrolero y cómo estas marcas y esta matriz petrolera de la ciudad claramente inciden en las configuraciones y los estereotipos de género hegemónicos que existen y bueno y cómo se subalterniza a otros géneros esto también me parece una cuestión relevante en relación a lo que otras autoras feministas plantean respecto a los saberes situados son saberes construidos y sostenidos y tejidos en ciertos territorios territorios que tienen características y particularidades que es necesario reponer en este tipo de investigaciones dos cosas más que apunté no me quiero extender mucho me pareció relevante cuando en tu exposición dabas cuenta de decir bueno problematicemos qué son los cupos por qué son necesarios cuánto no sabe cómo se juegan en estos cupos laborales el par de inclusión exclusión y la relación de determinados grupos con el estado sí yo también al escucharte pensaba bueno vamos a hablar de cupo laboral en el estado por ahí los ejemplos se refieren más al estado municipal habría que ver el estado provincial y pensaba también en nuestro caso pensemos en la universidad o sea que qué llegada han tenido estas demandas y estas disputas sobre el acceso al derecho y la necesidad de que el estado de cuenta de cupos en el estado nacional y en la alta casa de estudios que se supone que es la universidad creo que eso es otra cuestión a considerar para quienes estuvimos escuchando e integramos la universidad me apunto dos cositas más y luego bueno quedo abierta que sigamos charlando o a las preguntas de las personas que nos estén escuchando me una otra la última sugerencia respecto a tu trabajo la pensaría en relación al marco teórico y a la metodología planteas un marco teórico interesante donde presentas una combinación de autores y de distintas tradiciones incorporas también el lenguaje documental que creo que es una fuente interesante y no siempre es recorrida como debiera destaco en particular la inclusión de Butler y esta idea de la condición de precariedad que atraviesa las vidas de las personas trans como una condición de ser y en este punto me gustaría recomendarte a una autora que es una académica australiana que se llama Rawaline Connell que a mí también me parece clave es muy valiosa sus aportes teóricos pero además es una persona que está atravesada por estas discusiones porque ella misma atravesó una transición de género entonces con esto lo que quiero decir es que trabajar estas temáticas también implica revisar los marcos teóricos y metodológicos desde los que trabajamos es importante también que tengamos inclusión de personas que escriben sobre estos temas viviéndolos atravesándolos Rawaline Connell en particular ella presenta una propone analizar el género en tres dimensiones las relaciones de producción que sería el campo del trabajo al que vos te referís también las relaciones de poder que van más en clave a lo político y luego las relaciones de cátexis que se refieren a los afectos las emociones y el ejercicio de la sexualidad creo que es una autora muy interesante muy rica y que puede sumar a lo que es el aparato conceptual que estás construyendo y por último y vinculado a esta cuestión también me pareció que la temática es súper interesante claramente hay un compromiso de vos un compromiso tuyo en relación a estas temáticas pero me parece que la metodología es un poquito tradicional en relación a lo novedoso que es el tema y por ello bueno me gustaría sugerirte todo un giro que existe dentro de lo que es la metodología de la investigación social que se refiere a la epistemología feminista o la epistemología transfeminista que nos proponen nuevos abordajes con reflexiones epistemológicas respecto a cómo construimos cómo entendemos el conocimiento y cómo entendemos su construcción y que también nos invitan a discutir y a deconstruir ciertas formas metodológicas que son muy jerárquicas en algún sentido para que podamos ir hacia modos más colaborativos de coproducción de saberes donde además sea clave el valor de la transferencia de esos saberes y sobre todo bueno también poniendo en discusión la falsa neutralidad que existe sobre nuestros oficios nosotros elegimos temas que nos atraviesan y elegimos temas sobre los que queremos posicionarnos y producir saber como decía al principio apuntando a poder comprender e indagar y aportar a la comprensión de las sociedades en las que estamos así que bueno una de esas autoras que yo sugiero se llama Bárbara Biglia ella nos habla de esto tiene un texto que se llama Habitar las incomodidades en las investigaciones sobre género y sexualidades que creo que también podría servirte en relación a mantener una actitud de reflexividad crítica sobre tu lugar como investigadora y como trabajadora en este campo así que bueno nada más espero haber haber sumado haber aportado tengo tu texto con un montón de comentarios al margen que luego si querés te lo puedo enviar y podemos seguir en diálogo si precisás alguna cosa gracias bueno Karina querés hacer algunos comentarios aclarar algo más profundizar en algún aspecto que te haya quedado para seguir avanzando no sí agradezco bueno toda esta sugerencia la verdad que la verdad que sí que me suma un montón porque a veces uno a veces les pasa a mí me pasa que cuando uno está investigando es como que se siente que a veces se queda ahí como estancado y también en este contexto de pandemia es como que uno también tiene que buscar estrategias y alternativas como para seguir investigando en mi caso bueno últimamente las últimas entrevistas las hice por videollamadas y bueno y de manera digamos telefónica y por ahí no sé a mí lo que yo siento es que es cuando uno hace una entrevista como presencial es como que uno también establece como un cierto vínculo un report con el otro y al estar así a veces de manera telefónica así es como como que un poquito más no sé si más frío o qué pero es como que como que cuesta un poco más entablar digamos esa confianza y hasta que uno el otro se suelta pero realmente es como vos decís el tema siempre que investigamos un tema es porque nos porque nos interpela porque nos moviliza dio la casualidad que yo comencé a trabajar en género y nunca me imaginé que iba a terminar digamos abordando la temática de diversidad y cuando comencé a trabajar la temática de diversidad comencé a leer y a digamos a instruirme un poco porque había cosas que por ahí no tenía conocimiento y más desde el trabajo social no hay mucho digamos no hay muchas investigaciones respecto a lo que tiene que ver con diversidad y esto de crear conocimiento es sumamente importante también y también para nuestra práctica profesional como trabajadores sociales que nosotros tenemos que estar digamos preparados digamos para abordar distintas problemáticas y también tener esta sensibilidad y trabajar digamos con la población trans así que por eso igual me pareció sumamente importante y también esto lo que vos planteas de la perspectiva generacional yo he charlado y he entrevistado muchas chicas que son de la época de los 70 y en esa época en la dictadura militar fueron perseguidas bueno que me decían no podía ni salir ni a comprar pan porque no sabía si volvía a mi casa teníamos que estar totalmente escondidas y hoy sin embargo no digamos no pasa eso y la verdad que es digamos es todo todo un tema como para para analizar y ver el tema de los derechos de la de la población trans y de y de recalcar esto de que le fueron negados o sea hace muchísimo tiempo y la ley no no es digamos digamos es del 2012 o sea que no no hace mucho tiempo que está la ley y cuántas también cuántas mujeres trans han desaparecido o sea es como que una deuda que tiene el estado digamos con la población y bueno yo creo que 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 todo esto también es como que uno igual como como trabajador social igual te impacta porque siempre nosotros trabajamos con con problemáticas que tienen que ver con con la vulneración de los derechos con la exclusión con la marginalidad pero digamos este no hay digamos investigaciones específicas también desde el trabajo social y desde el rol del trabajo social con respecto a la temática de diversidad y yo creo que esto de poder hacer un paralelismo entre entre las mujeres de las generaciones de antes por ejemplo de los 70 a las nuevas generaciones hay un hay un gran cambio y un gran avance sí bueno bueno agradecer a Luciana por los aportes valiosísimos y excelentes sobre todo todo lo relacionado con la teoría feminista y los aportes que ha realizado el movimiento teórico y movimiento político feminista a los estudios de género bueno acá lo que hemos recibido en el chat de YouTube son algunos comentarios y a Luciana preguntan por el nombre de la investigadora australiana si lo podés si saben que lo voy a escribir en el chat al nombre de la porque por ahí suena raro bastante malo o sea que lo voy a escribir ahí así lo pueden bueno y después bueno van comentarios para sobre Karina felicitaciones por tu investigación muy interesante muy bueno dice todo lo dicho lo no dicho está invisibilizado también plantea desde los comentarios es fundamental poner palabra todo esto todo este proceso que vos estás colocando y estás visibilizando en tu en tu en tu plan de tesis qué hermoso tema cuánta verdad en las palabras de ellas mismas de las palabras de las de las personas trans lo que la sociedad no alcanza lo alcanza la ley plantean también en uno de los comentarios muy bueno una problemática a profundizar excelente excelente para ambas los comentarios acerca de las exposiciones bueno no sé si querés hacer algún comentario más Luciana simplemente bueno como inicié como inicié como iniciamos este conversatorio lo importante es que es contar con estos espacios para el intercambio para la escucha para que además nos vayamos entramando entre distintas disciplinas y entre colegas también creo que va tanto para mí como para todas las personas que escuchamos la exposición de Karina fue una experiencia enriquecedora en mi caso bueno yo leí el trabajo y fui apuntando algunas ideas y algunos autores que pensé que podrían ayudarla en este recorrido porque bueno o sea la investigación es un camino es un proceso tenemos días mejores días peores tenemos pozos y tenemos situaciones donde estamos mejor no deja de ser un trabajo bueno ya lo decían en otro conversatorio pensar la investigación en modos artesanales cuánto trabajo cuánto tiempo cuánta dedicación cómo vamos puliendo esas ideas originales esas ideas de los inicios y en el pulirla necesitamos recurrir a teorías o a otros antecedentes o a otras disciplinas y bueno y eso es lo que hace que cada proceso de investigación sea único hace también a cómo nos implicamos con nuestros objetos de estudio y cómo en ese sentido también nos vamos formando y vamos aportando al campo en el cual nos desempeñamos así que bueno fue un gusto conocerte Karina un gusto compartir con Susana con Analia y bueno con las personas que nos estén escuchando y bueno quedo atenta a lo que sigue porque la verdad es un gusto que en este marco todavía podamos poner en valor las redes académicas que vamos tejiendo Bueno yo quería gracias yo quería hacer dos dos pequeños aportes ¿no? de escucharla a Karina y después a Luciana uno de los aportes está relacionado con la categoría género ¿no? como la categoría género las relaciones de género que son dimensiones de la vida cotidiana de las personas pero también es una categoría analítica y una categoría histórica ha sido construida a través del tiempo como una categoría minaria ¿no? de lo que se espera para el hombre y para la mujer el estudio de Karina lo que nos permite ver es como esas disidencias o esas identidades de género van a romper esos moldes y van a pugnar van a ser disruptivos en un proceso cultural que ha encasillado ¿no? con binarismo y ha regulado la vida de las personas y en ese binarismo las personas trans trans, travestis transgéneros lesbianas gay todo el grupo bueno LGTB más más todos han quedado excluidos durante siglos y han sido como dice Karina expulsados a mí me me resonó bastante la palabra expulsados y expulsadas de de distintas de distintos lugares pero además han sido oprimidos y han sido personas oprimidas y excluidas ¿no? entonces realmente es muy interesante una tesis que da cuenta de romper con esos binarismos de los estudios de género y creo que ahí tiene un gran trabajo y un gran desafío Karina ¿no? incorporar la teoría feminista para dar cuenta de esos procesos que se están produciendo y que son de los territorios más difíciles de investigar porque yo recuerdo una profesora que teníamos en el doctorado que decía que no había investigaciones más difíciles que las investigaciones que están relacionadas con los movimientos sociales o con los movimientos de derechos humanos porque permanentemente y esto es otra de las cuestiones donde tiene que transitar Karina es la permanentemente reactualización de los derechos como una como una cuestión de reconocimiento de derechos ¿no? el reconocimiento de derechos día a día o sea hace dos meses atrás un decreto presidencial ha comenzado a cambiar la vida de miles de mujeres y hombres argentinos ¿no? que es identificado dentro de de las diversidades sexuales y las disidencias entonces realmente creo que ese es otro territorio que tiene que explorar Karina en este en este tipo de investigaciones que permanentemente están produciendo cambios ¿no? y otro de los puntos que me parece interesante rescatar en esto es la cuestión de la igualdad y la desigualdad ¿no? ante la ley las cuestiones que plantea Karina están relacionadas con la búsqueda de la igualdad sin embargo la otra categoría que ella permanentemente va a tener que utilizar cuando habla de políticas públicas es acerca de la equidad la equidad tiene que ver con esto ¿no? con cómo llegamos a esa igualdad no todos llegamos y no todas llegamos de la misma manera entonces la equidad tiene que ver con una cuestión de derechos humanos ¿no? o sea de cómo el Estado tiene que implementar las políticas públicas esas políticas afirmativas entre ellos el cupo trans ¿no? como ha sido en otro momento el cupo femenino en las distintas áreas el cupo de las mujeres en las distintas áreas la política en los lugares de trabajo bueno esas son acciones afirmativas que implican la categoría equidad ¿no? ¿cómo llegamos a esa igualdad? no llegamos todas y todos de la misma manera a esa igualdad entonces y todes ¿no? entonces creo que eso es muy importante tener en claro ¿no? cuando hablamos de derechos humanos bueno y por último me parece el lenguaje inclusivo fundamental en toda la tesis que vayas a escribir Cariña ¿no? el todos todas y todes va a ser importante que lo vayas teniendo en cuenta no solamente cuando escribas sino también en el momento de las exposiciones entonces creo que por ahí yo dejaría acerca de bueno las cosas que puedo aportar también en estas discusiones y bueno no sé si algún comentario más para ir ya cerrando y despidiéndonos además de de lo que has dicho Luciana y Karina vamos cerrando entonces a este a este conversatorio y a esta presentación bueno no acuerdo con con lo que plantea Susana la verdad que sí o sea son temáticas que implican desafíos desafíos teóricos desafíos metodológicos respecto a cuáles son las mejores estrategias desde las cuales puedo acercarme al objeto todo el tiempo también la atención sobre las preguntas que son las preguntas que vertebran la indagación propuesta y bueno también en este sentido la invitación empezar a explorar otras metodologías metodologías en clave feminista metodologías en claves postcoloniales que bueno que justamente como un poco apunté antes nos invitan a deconstruir ciertos aspectos consolidados sobre cómo es la metodología voy al campo entrevisto y vengo a otras formas de vincularse y de y de posicionarse en el campo que creo que también en el caso de Karina como trabajadora en una dirección que tiene este enfoque es clave siempre la reflexión sobre esto sobre cómo integramos y sobre cómo nos posicionamos en los campos que buscamos investigar así que bueno eso es digamos dejo la la invitación la propuesta nosotras en el 2019 hicimos un círculo de lectura sobre este campo de epistemologías y metodologías feministas así que bueno también tengo algunas lecturas y eso por si es tu interés incorporar algo por esa línea sí 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 me parece sí sumamente importante digamos poder digamos analizarlo con la categoría de género y también desde esta desde esta perspectiva sí va a ser bastante o sea va a ser va a enriquecer el el trabajo y la y la investigación bueno Donna Haraway fue la escritora de esta vez ¿no? que planteó Luciana así que también lo dejamos ahí como una de las autoras fundamentales para pensar en esa epistemología feminista bueno entonces yo no creo me parece que ya no tenemos más comentarios a ver no no tenemos más comentarios así que bueno te felicitan y felicitan a ambas nuevamente y bueno vamos dando cierre entonces a esta presentación de tesis y agradecerles a las dos a ambas para por la construcción de este espacio valiosísimo de diálogo de aprendizaje de difusión y divulgación de todo lo que se está realizando en las distintas maestrías y y bueno y me queda invitarles para el día 17 de noviembre que va a exponer Facundo Ferreira su trabajo de tesis trabajo social y procesos sociales emancipatorios el caso de la escuela secundaria el presentador o la va a ser el profesor Daniel Márquez y va a comentar la profesora doctora Graciela Iturrios así que bueno hacemos la invitación para el próximo encuentro y a las 3 de la tarde va a ser realizada esta presentación así que bueno con esto entonces damos cierre agradeciendo de mi parte y de la parte de Analia y de Alejandra como equipo directivo de esta maestría en trabajo social un abrazo y los dejamos las dejamos gracias gracias